Hola, ¿qué tal? Soy Angela Contreras, estoy nominada hoy como creadora de contenido digital y bueno, orgullosa de representar al mi bello estado de Mérida e invitarlos a ustedes a disfrutar de nuestros hermosos paisajes y además nuestra gran atracción que es el pueblo merideño y nuestro telespérico. Así que, los esperamos.